Música Según el Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca cuenta con 522 casos positivos para coronavirus, 39 recuperados y 20 fallecidos. Por lo tanto, desde la Secretaría de Salud Departamental se han seleccionado seis municipios quienes deberán atender casos graves de coronavirus. Los municipios del departamento, todos tienen su plan de contingencia, pero vamos a atender pacientes con COVID en Cartago, en Tuluá, en Buga, en Palmira, en Cali y en Buenaventura. En los otros municipios esperamos que solamente queden las personas leves. Queremos que haya municipios con cero casos. La Secretaría de Salud Departamental comentó que desde la gobernación se cuenta con los insumos suficientes para atender los casos positivos que actualmente se tienen. Nosotros hemos venido en un panorama externo muy difícil tratando de conseguir los insumos a más valor de lo que los conseguíamos regularmente en un ejercicio de poder garantizar a los vallecaucanos tranquilidad. Estamos cumpliendo con los procesos y al momento digamos que tenemos una capacidad importante para la situación actual. Y nos estamos preparando para una situación que nos va a generar la indisciplina de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!